...la parte delantera para tener precisión en el disparo de las armas de fuego... ...el cambio respectivo y seguir la persecución... ...y ubicación de trenes respectivos para la entrada y toma de locales... ...rescate de remis y manejo de crisis... ...el tren... ...el vehículo... ...los chalecos limitados... ...sospechosas... ...y el alto riesgo que va de contra de las... ...el cacero... ...el manillado... ...la protección de ambos lados...